La llena a la gente con humicote, pero me despreocupo, me espelan todo el barrote. Me paga la chota y yo con la paciencia, me canso de mi intenta y no te envidia. Y no pago en las manos pa' mi presencia, yo vuelvo a un patente a la donde juega. Si no toco el polvo siempre me compara en la calle, no puede salir de una mujer. Continuadora de la dinastía Gracie, con ustedes, Super Gracie Jr. La lucha de renebos australianos mixtos en una estima. Rebel, Marquista y Danesa, para enfrentar al Kuliki Taka, Galaxi y Super Gracie Jr. Referir a esta contienda, el consentido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ganadores de esta lucha ¡Rebel! ¡Danesa! Y Black Pismo! ¡Gracias!